Este bloque es presentado por Sanatorio del Sur Centro Urológico. Y ya abrimos nuestro espacio junto al traumatólogo, el doctor Atilio Mena. ¿Cómo estamos, Atilio? Muy bien, muy bien. Buenos días. Bueno, y después del comentario que hicieron los chicos, mucho fanatismo ya, ¿verdad? No, yo que sí. Pero de hecho, de eso se trata cuando uno va a la cancha, porque tenemos dos tipos de profesionales. Uno de los que juegan realmente a nivel profesional, pero después están los amateros, los aficionados como yo y como todos. Así que vamos a hablar de la lesión deportiva, qué tan importante es, evidentemente, para que no lleguemos a ninguna fractura. Entonces, definamos en primer lugar, ¿qué te parece y por qué se producen las lesiones deportivas? Bueno, las lesiones deportivas son aquellas alteraciones que impiden o limitan a un atleta, a una persona, desarrollar sus actividades físicas normalmente. Son aquellas alteraciones que se producen en las estructuras o componentes del aparato locomotor. Estamos en una época en la cual la gente quiere tener actividades recreativas, de esparcimiento y las lesiones deportivas están al día siempre. Exactamente. ¿Y cuáles son los tipos? ¿Cuáles son los más comunes? Los tipos más comunes, como te había comentado, son los componentes del aparato locomotor. Las lesiones podemos distribuir en los grupos de lesiones musculares, lesiones óseas, cartilaginosas, articulares, ligamentarias. Si me marcas un poquito de parte del cuerpo, las más comunes yo siempre veo que son aquí. ¿Esta parte qué sería? De hecho, las lesiones serían las más comunes de acuerdo al tipo de actividad física que uno realice. Si uno practica algún tipo de deportivo de contacto en campo, fútbol por ejemplo, las lesiones más frecuentes son los esguinces. Lo mismo las personas que hacen running, van durante la mañana a caminar, trotar un poco por mi uazú o algo así. Lo más frecuente son los esguinces. Perfecto. ¿Y por qué les da eso? Y son realmente los factores para, hay muchos factores predisponentes para tener ese tipo de lesiones. Están los factores intrínsecos, que serían el propio cuerpo de la persona, una mala alineación, una mala postura, la estructura ósea misma. La persona puede tener pie plano, pie cabo. También están los factores extrínsecos, que serían el tipo de terreno. Si hay un tipo de terreno que no está acorde para un running o trotar, algún desnivel con que uno se encuentre, es gince. Ya, y famoso que nos quiere pasar también el no hacer calentamiento antes de empezar, inclusive en la gimnasia, ¿verdad? Así mismo. O alguna actividad deportiva, así como bien decía. Y eso forma parte de los factores extrínsecos. La mala preparación de la persona para insertarse en la actividad física. Una mala elongación, mal calentamiento, una mala nutrición y por sobre todo la mala hidratación, que eso conlleva mucho, va mucho de la mano de lo que serían las contracturas musculares y los calambres. Perfecto. Bueno, como me decías Atilio, eso, todo lo que me explicaste ahora, es un tipo de lesión deportiva que va desde, en este sector que, ¿cómo le denominaste? Sería, no, en el tobillo, ¿verdad? Serían los ejinces, ¿verdad? Ya. Para no pasar mal o más grave, que serían las fracturas. Y por otra parte, el cuerpo, ¿cómo se llaman? Serían, por ejemplo, en el hombro, ¿verdad? Tenemos personas que practican tenis o aquellos que... No, hacen muy fuerte. La vez pasada hice un poquito de tenis porque quería mostrar para el programa, pero veo que tiene toda una regla. Y evidentemente, cuando nos queremos hacer del bruto a la bruta, ahí es donde sin querer bajamos al tema de las lesiones, ¿verdad? Así mismo. Cada deporte tiene su técnica. Una mala implementación de la técnica deportiva también conlleva a las lesiones. Genial. Y después, ¿otros ejemplos más? En el hombro tenemos las bursitis, las tendinitis por esfuerzo. Las bursas son como unas bolsas que están ubicadas entre las estructuras óseas y los tendones, ¿verdad? Que serían la parte final de los músculos, para evitar un rozamiento entre sí. Entonces, muchas veces eso por sobreesfuerzo, sobreuso, ¿verdad? O una mala práctica deportiva, eso provoca una inflamación, ¿verdad? Eso provoca un síndrome de hombro doloroso. Ya sabes que suelo ver también mucho a Tilio el tema en el gimnasio. Cuando le veo a los hombres principalmente con el tema de las pesas, siento que ahí se vienen unas lesiones muy intensas. De hecho que sí, ¿verdad? El sobreuso está también relacionado a las lesiones deportivas ya, pero de carácter crónico. De carácter agudo sería por traumatismo, ¿verdad? Durante la práctica, ¿verdad? En esos casos, ¿verdad? En la práctica de la heterofilia, las personas que están en la práctica constante en los gimnasios, ¿verdad? Muchas veces lo que más se ven son las lesiones en los tendones, en los ligamentos, ¿verdad? Serían las entresopatías. Perfecto. Pero son de carácter más crónico, ¿verdad? Tienen otro tipo de abordaje, lo que serían los traumatismos agudos. Ya, esos serían como los tipos los que estudiamos. Sí, otra vez, ¿verdad? De acuerdo al tiempo de evolución, o sea, por ejemplo, vos te vas a trotar un rato, ¿verdad? Hay un desnivel en el terreno, te torces el tobillo. Es la torcedura, es la gince. Eso es un trauma agudo. Luego, el ligamento se lesiona allí. Eso, ¿verdad? Tiene su proceso, ¿verdad? A partir de la tercera semana eso se produce. Ya, si sigue el dolor ya sería ya un proceso crónico. Genial. Eso, justamente. Si algo de esto nos pasa, uno de los ejemplos que ya diste en cuanto a tipos, ¿cómo procedemos? ¿Cómo lo tratamos? Viste que están famosos los primeros auxilios porque te duele. A mí me pasó, justamente contaba el ejemplo, jugando volei, pero me torcís de una, ¿verdad? Entonces, sé que hay ejemplos como estos que les sucede. ¿Qué hacemos en esos primeros casos? En el caso de, si te topas con alguien que se lesionó, recién tuvo un esguince, ¿verdad? Tuvo alguna mala pisada, practicando algún tipo de deporte. O se te solucionó el brazo. Exactamente. Algo, la muñeca, la rodilla, el tobillo, lo que sea. Lo primero que uno debe hacer es pensar en polis. Polis, ¿qué quiere decir? Son siglas. Son siglas del tratamiento del protocolo en un trauma agudo. La P significaría protection. Protección. Proteger lo que sería el área afectada, ¿verdad? La O y la L, optimal load, que sería luego la carga adecuada, ¿verdad? La sobrecarga, no sobrecargar ese peso. Esa parte afectada. ¿No es así? ¿Verdad? Y es de ice, frío. Trauma agudo es siempre hielo. Hielo, hielo, hielo. Hielo, hielo. Así. Con una toalla. Así mismo. La C sería de compression. Compression sería un vendaje compresivo, pero este debe ser funcional. La gente agarra el vendaje y luego, ¿qué hace? Se venda, se venda, pero no respeta lo que serían los rangos articulares y la característica de cada parte del cuerpo. Híjole, y todo eso tenemos que saber. Sí, eso, no, pero eso, lo primordial siempre, lo primordial siempre es el hielo. El hielo, el hielo, reposo y la elevación, la elevación del miembro afectado. Por ejemplo, te ginsaste el tobillo, hielo, reposo, arriba sobre la almohada. Eso, siempre. Ahí es como lo básico. Eso es lo básico. Pero después si empezás todavía a sentir molestia, 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 ¿cuál sería el siguiente paso? Eso sería ya lo crónico. Pero ahí sí o sí. En un proceso agudo, un proceso que corresponde a un proceso inflamatorio, es siempre el hielo, nunca calor. Nunca calor. Esas pomadas calientes, nada, ningún masaje, ni nada por el tipo. Solamente reposo y hielo. Ya en un proceso crónico, donde siguen las molestias, persiste el dolor sin ningún rastro de inflamación, allí sí podemos hacer la termoterapia, que sería con el calor, y alternar con lo que sería el frío. Bueno, y ahí evidentemente hay un tiempo de recuperación, porque no es que salís al rato otra vez a hacer tu actividad deportiva. Tiene su proceso de recuperación. Y en todo caso, si las molestias siguen, siempre es recomendable acudir al especialista. Y eso es lo que muchos no quieren hacer. O sea, no quieren esperar a que se... no sé si la palabra es cicatrizar, pero que esté ok, ¿verdad? O sea, pasa mucho con los deportistas, con los futbolistas, que yo es lo que más veo, escucho, porque evidentemente tienen muchas ansias de volver a la cancha y jugar. Entonces, creo que una de las lesiones deportivas más comunes se da ahí. ¿Puede ser, Atilio? Sí. Hay que darle el tiempo al cuerpo a que se recupere. Como bien habías dicho, también se puede hablar del término cicatrizar. En el caso de que haya una lesión en las fibras musculares o en las fibras tendinosas, eso debe curarse, eso debe cicatrizar. Y hay que darle el tiempo. Un proceso de aproximadamente un mes de tres a cuatro semanas, normalmente todo eso lleva a ese proceso. Eso es para un amateur o para un profesional ya, un atleta. Igual, para el profesional es el tiempo de recuperación inclusive un poco más largo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personas que están en constante contacto físico, el rendimiento es mucho más alto que se le exige. Sí. Así como decís que justamente para los deportistas es como más... para los futbolistas es más alto el rendimiento. ¿Cuál considerás que es el deporte más extremo que vos decís? ¿Dónde las lesiones deportivas sí o sí están? ¿O lo que comúnmente tenés en tu consultorio? Por lo que por lo general vienen más de seguido. En nuestro medio podemos decir que sería el fútbol, ¿verdad? Porque es lo que se practica el fin de semana, ¿verdad? Después del fin de semana, muchos clientes. Así mismo. Así mismo. Así mismo. Pero en realidad no podríamos hablar de un deporte que causa más lesiones, sino en realidad la persona está predispuesta porque no se prepara bien. Sí. ¿Y en la natación cuál sería? La natación sería... ¿La lesión más común? La lesión más común serían las contracturas musculares. Las contracturas musculares por un mal preparamiento. Y cuando te da calambre en el agua, lo peor. Y hay alguna comida especial porque hablamos de quitación, hablamos de calambre, me viene la banana. ¿Hay así como alguna alimentación específica para las lesiones o...? De hecho que sí, hay una nutrición específica para cada tipo de actividad física. Ya. No podés exigirle, no podés indicar un tipo de nutrición al maratonista, al fondista, como a la persona que practica running de manera amateur nada más. Pero sí, lo más importante en todo tipo de práctica deportiva es la hidratación. Hidratación. La hidratación en todo tipo de práctica deportiva. Bueno, ¿querés dejar un mensaje final para los jóvenes, para los adultos? Porque niños todavía de alguna manera están como empezando, pero nunca está de más también que tomen ya las medidas, ¿verdad? Sí, como bien habíamos dicho. Hielo, reposo y elevación del miembro afectado. El golpe tiene que estar arriba. Genial, Atilio. ¿Cómo contactamos contigo? Y en el Sanatorio del Sur. Un saludo de paso a todos los profesionales que forman parte del estado del sanatorio. Y nada, allí contamos con todos los profesionales para cualquier tipo de lesión. Excelente. Aprendimos muchísimo con el traumatólogo doctor Atilio Mena sobre lesión deportiva. Hasta una próxima, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Quédense ahí que ya volvemos con mucho más de las mañaneras. Este bloque fue presentado por Sanatorio del Sur Centro Urológico.